Bueno, acaba de terminar la cuarta competencia del año, estamos con Santiago Álvarez en esta nueva categoría que está haciendo los primeros pasos, los experimentos para seguir en esta avanzada en busca de lo que seguramente el desenlace final puede ser un turismo carretera. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás Santiago? Hola, muy buenos días, sí, la verdad que muy bien. Ya terminamos con la cuarta fecha del TC Mouras en La Plata. Bueno, contento por un lado y por ahí no tan contento por otro, pero la verdad que siempre haciendo experiencia y sumando carreras a la historial, así podemos llegar a un fin de año muy bueno. Con tu juventud, pero ya con experiencia, no en esta categoría, sino en categorías que viniste ascendiendo para llegar hasta acá y creo que ya sos un hombre de automovilismo y bueno, te digo un hombre a pesar de tu corta edad, pero bueno, creo que esto realmente se pone muy lindo, al correr de las fechas te vas a ir acomodando mejor y bueno, contanos un poquito este fin de semana que a lo mejor no arrancó de la mejor manera pero terminó aceptablemente. Sí, bueno, en realidad ya viene de principio de año el problema, ¿no? Desde la primera fecha que venimos complicados más que nada con el chasis la verdad que no sé, los ingenieros estamos buscándole la forma para poder encontrarle a todo esto por ahí nos falta mucha... o sea, es un chasis también un poco viejo por ahí para lo que... es un foro, por ahí tiene bastantes años en la categoría pero bueno, no tiene por qué hacerlo se nos complica un poco más que nada con la tracción del auto pero bueno, por suerte siempre le buscamos la vuelta, le buscamos la vuelta y de alguna u otra manera siempre el sábado lo encontramos al auto pero bueno, esta última fecha fue la que nos costó más fuimos a probar el viernes y andábamos muy lejos a un segundo nueve de la punta Muchos teniendo la paridad que hay en la categoría Sí, sí, a un segundo nueve obviamente estás treinta, estás último y bueno, la verdad que le buscábamos la vuelta, lo corríamos para acá, lo corríamos para allá hasta que bueno, el sábado salimos la primer tanda a las nueve de la mañana y bueno, de todo eso lo dimos vueltas completamente al auto y bueno, salimos y quedamos a tres décimas, cuarto a tres décimas de la punta bueno, eso ya nos dejó un poco contentos así que bueno, salimos a clasificar quedamos noveno nos tapó... en la vuelta rápida nos tapó Ciantini y yo creo que ahí perdí unas dos o tres décimas así que bueno, quedamos noveno me quedé contento así que yo creo que tenía para más largamos la serie bueno, en la serie la verdad que el auto traccionaba a diez puntos doblaba muy bien así que yo creo que eso me ayudó un montón ya que terminamos los cuatro adelante todos pegados el primero hasta el cuarto todos juntos o sea, yo creo que íbamos a ir para adelante así que bueno, la final después lo dejamos así perdón que te corte una tranquilidad de cómo arrancó a cómo se desarrolló el sábado sí, sí, no, ni hablar a comparación del sábado estábamos muy bien y bueno, la final del día domingo largamos así como había terminado la serie la verdad que el auto iba para adelante traccionaba mucho mejor que cualquier Ford cualquier Torino y bueno, la verdad que eso nos ayudó un montón terminamos el puesto nueve igual avanzamos unos puestos nos retrasamos otros pero bueno, quedamos contentos porque el auto medianamente fue bueno así que yo creo que vamos a tener con este setup de este fin de semana vamos a tener para seguir peleando ahí adelante bueno, pero importante porque a lo mejor hay que ir sumando para tratar de estar en la pelea por el campeonato en la parte final del año no, no, sí, ni hablar lo importante es siempre llegar como sea, pero llegar en el puesto que sea para sumar puntos para sumar experiencia y para el fin de año tener los más puntos necesarios para poder pelear el campeonato bueno, y el circuito de La Plata un circuito que a lo mejor se adapta Santiago Álvarez le cuesta, le gusta nada, sí, me gusta o sea, no es un circuito para el Ford eso es así un circuito para el Chevrolet o para la Doge son la mayoría de las carreras ni hablar, es el tema o sea, tiene un curvón amplio que el Ford no lo beneficia para nada es más aerodinámicamente para el Dodge o el Chevrolet pero bueno, tiene curvas de segunda curvas de tercera que por ahí el Ford tracciona un poco más y con el motor que tiene por ahí patea un poco más abajo pero bueno, o sea es un circuito que supuestamente los ingenieros dicen que para la Doge y el Chevrolet bueno, pero hay que buscarle sacar el jugo lo máximo para poder estar peleando y ahora, bueno el próximo no es en La Plata es en La Pampa sí, la próxima fecha en Toái, La Pampa ¿lo conocés al circuito? lo conozco por simulador que he andado y fui a una carrera de TC el año pasado a ver un circuito hermoso un circuito rapidísimo ¿es jugada a Terma por el Ford? y no creo dicen todo que es también para el Chevrolet y la Doge pero porque tiene curvones amplios y curvas muy rápidas pero bueno, siempre yo creo que, o sea eso también tipo un mito porque siempre las carreras las gana el que tiene suerte el que anda mejor el que se adapta mejor al circuito es un combo que a lo mejor en la medida que se desarrolla el domingo por lo general que son las finales el que tenga las mejores logros en ese combo ya sea la suerte las condiciones se mezclan varias cosas para ganar una carrera sí, no, no ni hablar o sea depende como como se adapta todo al día o sea si hay viento si llueve si no llueve o sea las carreras son para cualquiera ¿te gusta correr con lluvia? sí, me encanta la verdad que sí siempre me gustó correr con lluvia siempre me fue bien me acuerdo que la última carrera que corrí con lluvia que fue el año pasado una la anteúltima del TC Pista Moura que largué en noveno hice un trompo en el curbón quedé 28 y bueno salí del trompo y terminé sexto o sea me gusta importante sí me gusta me gusta mucho o sea yo cuando arranqué corré también corrí mucho en tierra o sea dicen que es más o menos parecido yo creo que no pero bueno yo creo que me ayudó también mucho a adoptarme en la lluvia sí, sí el conocimiento de lo que hiciste previo sí, sí no, no ni hablar también el auto igual ese día volaba andaba muy bien también hay que reconocer eso pero bueno yo creo que me gusta me gusta la lluvia ¿qué se le va a hacer al auto de acá a la carrera de la Pampa? nada a controlar vamos a cambiar lo que nos sirve más vamos a cambiar bueno el motor lo van a hacer nuevo para esta carrera para esta fecha vamos vamos a yo creo que iban a que iban a tocar algo de la transmisión así que bueno no sé van algo van a hacer para buscarle llegar con más tranquilidad que no te desconcentre a lo mejor esa el arranque de cada fin de semana a lo mejor te juega también en contra en desconcentración tuya por la preocupación por tratar de mejorar sí no, no ni hablar igual el auto de carrera a carrera se desarma todo íntegro y se vuelve a armar para que no haya nada raro para ningún roce ningún nada que que en carrera lo lamentemos sí, sí algo que a lo mejor no se dieron cuenta que podía estar y se ha roto y que no esté roto el arranque de la otra semana claro, sí exactamente o sea vamos a controlar todo siempre para que el día de carrera no pase nada raro bueno contame en estas poquitas carreras de la categoría cómo la ves la ves muy competitiva cómo ves este año distinto de tu paso de la categoría anterior a esta superior no, la verdad es muy linda muy competitiva es una categoría que todos pilotos son de 24 25 26 años de 20 son pilotos con experiencia ya que hace más de 3 años que están en la categoría de la CTC y bueno eso por ahí nos fue un poco contra nosotros pero también está buenísimo son los pasos que tienen que seguir para llegar a lo máximo no, ni hablar está buenísimo yo hace mi segundo año recién en la categoría yo sé que tengo mucho por aprender mucho por recorrer y bueno eso también está muy bueno así que nada tranquilo haciendo experiencia no es concentrarme y darle para adelante yo sé que es un camino largo nos queda mucho por recorrer así que bueno más que nada con la cabeza fría llegamos 10 llegamos segundo llegamos 19 lo importante para mí hoy es hacer experiencia para poder el día de mañana poder pelear un campeonato y tener la cabeza la cabeza lo mejor posible contame el apoyo familiar total 100% sí no, no eso ni hablar eso 100% apoyo familiar como apoyo amigo apoyo gente que me escribe que va a la carrera que me manda mensajes que me dice suerte la verdad que eso me llega y me hace muy bien me hace muy bien a mí a mi familia yo creo que eso es lo que lo que me hace me hace o sea correr y correr con más ganas correr con con ganas de victoria con ganas de de tener un triunfo de poner contenta a la gente y bueno eso la verdad que para mí es es importante el distrito de Arenales tiene dos pilotos en una categoría muy importante y creo que el apoyo de los amigos del pueblo de todo el distrito y toda la región porque no solo del distrito de Arenales porque le interesa a gente que no es de Arenales o del distrito y creo que eso es lo importante no es fácil tener dos pilotos por presupuesto por lo que cuesta estar en una categoría tan importante del automóvilismo argentino si no ni hablar lamentablemente el automovilismo es así nosotros andamos mucho recorremos publicidad buscamos publicidad buscamos presupuesto andamos para todos lados pero bueno lamentablemente el automovilismo es así por ahí hay muchos pilotos que son muy buenos y no pueden llegar por ahí a un TC o a un o algo alguna categoría importante del automovilismo argentino o internacional también presupuestos son caros si la verdad que si mucho o sea la formula 1 tiene 21 pilotos y te digo la verdad ninguno de los 21 son los mejores del mundo o sea tuvieron suerte de estar ahí de conseguir el presupuesto y de llegar a la formula 1 pero yo te aseguro que o sea pilotos buenos hay en todos lados si se ha profesionalizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional que no es como antes entonces hoy antes veíamos los TC en semipermanente y veíamos autos que a lo mejor como los que están corriendo ustedes ahora podrían estar en un TC en otra época en un semipermanente hoy manejar un TC en los números de presupuesto en la profesionalización que tiene el auto es más de estilo computadora es también un poco más difícil si la verdad que si o sea el automovilismo antiguo se basaba en la peña del jueves en la peña del miércoles para juntar el presupuesto de ir a correr o sea yo creo que eso era el automovilismo supruye sus contratos sin hablar ahora el automovilismo es intentar de juntar el presupuesto para ir a la carrera de llegar a la carrera hay que estar con los ingenieros con los mecánicos con el psicólogo metido ahí con la computadora con la trigonometría con todo que es mucho más computerizado mucho más complejo más competitivo también dos cosas totalmente distintas Santi muchas gracias por estos minutos y bueno mucha suerte creo que la vas a tener en el largo del año para tratar de llegar a los play-offs finales bueno dale muchísimas gracias a ustedes por venir y tenerme siempre en cuenta dejame agradecer primero que nada a toda mi familia a toda la gente la gente que me apoya a toda la gente del distrito a toda la gente de Ferré que me mandan un mensajito un saludo por Facebook por Instagram por todos lados y la verdad que que eso me llega y me hace muy bien a todo a todo mi equipo de los hermanos Álvarez a mi ingeniero Seba Mauriño y Sergio Bustillo a mi motorista Charo Álvarez a todo a todo por estar y bueno dale muchísimas gracias y los espero cuando quieran